Ahora sonará un sucedáneo de canción. Del vacío que has dejado, ya me voy acostumbrado. Y ahora empieza a clarear, ironía la verdad, hoy me encuentro regular. Cada vez que caigo, alguien sufre daño. Si me busco encuentro, solo sufre daño. Simpatía irracional, que siempre sentí por ti. Ah, grito pelado, va tocando ya su fin. Me viene fatal la crisis. En este estado permanente, correrás la misma suerte. Cada vez que caigo, alguien sufre daño. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. ¡Gracias! Gracias.